Sí, ya vi, ya vi exactamente eso como dices No es sobre que disparen las bolas de nieve Es más bien sobre ¿Qué están haciendo? Ay, ese no era Marina Voy a meter ahí Ahí está, miren, ya abrimos la zona ¡Ya quedó! ¡Listo! Abrimos la zona Y ese cosenite solo jugaba con mi imaginación y que latino Sí, ahí está Ha abierto la fase guarida del dragón Vamos Cero, vamos con esto Sí, vamos con esto Pregunta parece que Serena va a venir en el próximo banner, ¿no? No me acuerdo Es como cae Guarida del dragón La reina es hardata ¡Listo! Deja no ser Siguiente La lágrima del dragón Fragmentos de lágrima congelada Rastro de desolación Gran cantidad de objetos brillantes han caído al suelo Está sencillo Pero ya quedó Dice Cristian que si te dan aspectos por completar el ascensor ¡Sí! Bueno, te dan no tanto por el ascensor Pero sí por camas Ni algunas otras misiones Ni algunas otras misiones Ni algunas otras misiones Ni algunas otras misiones Gracias.